Nosotros alimentamos California, nosotros alimentamos los Estados Unidos, nosotros alimentamos el mundo. Somos una fuerza laboral importante, nuestra voz es importante. Y decidí venir aquí porque ella, cuando estábamos teniendo ayuda y nadie nos quería ayudar, ella me dijo que nadie nos quería ayudar. Y yo quiero que sepan que sí nos tienen que ayudar. Pues yo le doy primeramente gracias a Dios que me dio esta oportunidad de venir. Este, yo, yo trabajo con muchas mujeres y más que nada pues me gustaría estar más informada sobre las leyes que hay. Y esa es mi expectativa que tengo para poder ayudar a otras personas. Mi nombre es Patricia Cortes. Yo vine con mis hermanas de Central Valley, una buena hora de ir de aquí, para que puedan venir y representar el capítulo de esta organización. Y que la gente sabe que somos aquí, que existen, y aunque estamos en el Central Valley, solo piensan los grápeos, pero piensan las personas que elegían los grápeos. Así que estamos aquí para tener más conocidos de nosotros mismos y de nuestras necesidades y de nuestra comunidad. Y eso es lo que estamos aquí para representar. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial. Queremos presentarnos, introducirnos como la fundación que somos, los trabajadores del campo del Estado de California. Para que esta gente, los políticos, nuestros legisladores puedan tomarnos en cuenta cada vez que se van a sentar a tomar decisiones y a forjar leyes para el Estado de California que van a influenciar, que nos van a tocar a nosotros, a los trabajadores del campo. Tienen que tomarnos en cuenta. Esa es la razón por la que estamos aquí hoy. Para que sepan que tenemos una voz. Para que sepan que podemos decidir por nosotros mismos. Que queremos que vayan a visitarnos y a escuchar nuestras preocupaciones cuando vayan a tomar sus decisiones para hacer leyes. Hay leyes que se están tomando hoy en día que nos van a afectar, que ya nos están afectando. Para eso necesitamos hablar con ellos. Necesitamos dirigirnos a los políticos y les vamos a decirles qué son nuestras preocupaciones, qué necesitamos, qué no necesitamos también. De igual manera, no estamos peleando con ellos. Ellos necesitan saber y tienen que saberlo directamente de nosotros porque de otra manera ellos se sienten a platicar con otros políticos. Y ellos creen de corazón, creen que están tomando las mejores decisiones por nosotros. Entonces no es un pleito, no lo están haciendo de mala gana. Es que yo creo que en realidad no nos entienden a nosotros porque nosotros mismos hemos tenido la culpa de estar muy callados. Tenemos voz, somos alguien de aquí. Nadie está hablando de nuestra situación legal. Todos estamos aquí y todos contamos. Todos tenemos una voz. Y me gustaría que nuestros representantes supieran eso, que muchas de las víctimas deciden regresarse. Pero no porque quieren, sino porque económicamente no pueden el sustento. Si ellos nos llegan a quitar las horas de trabajo y nos las recortan, muchas más mujeres se tendrán que quedar con sus víctimas. La violencia doméstica que existe, que es muy cierto y es muy triste. Porque sí, lamentablemente, se quedan las mujeres calladas simplemente por miedo o porque no hay la ayuda suficiente. Porque ya hay niños y hay que sacarlos adelante. Muy importante que levantemos nuestra voz. Nosotros somos la voz. Por nosotros es que puede ser posible que nos ayuden en nuestras necesidades. Como lo hace la fundación, gracias a todas estas fundaciones que nos ayudan, nos educan y nos abren los ojos para que hablemos y pedamos lo que nosotros necesitamos. Me siento contenta y agradecida con la fundación de darnos esta oportunidad, de poder servir a la comunidad, de poder ayudar a tanto mujeres como otros. Esperamos que esta fundación siga y llegue a muchos más rincones de aquí de California para que todas las personas conozcan y que vean que sí hay gente que nos puede apoyar. Gracias. 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 Gracias.